Para empezar, vamos a colarnos en el interior de un castillo de fantasía que parece sacado de una película. Es el edificio favorito de mi compañera Sara Gándara. En el municipio vizcaíno de Gatica, sobre una pequeña loma, se alza un sorprendente edificio que domina el paisaje de toda esta comarca. Es el Castillo de Butrón. De toda España, esta es la mejor recreación moderna de un castillo medieval. Sara Gándara, a la que todos asociamos con isobaras, borrascas y anticiclones, nació en Lezama, no lejos del castillo. Pero cuando lo descubrió, se preguntó lo mismo que todos al verlo por primera vez. ¿Qué hace aquí esta fantasía romántica? El Castillo de Butrón es mi edificio favorito y lo cierto es que lo descubrí tarde, con 18 o 19 años. Una de las primeras veces que cogía el coche, que me saqué el carnet de conducir y además contaba con la visita de un par de amigos andaluces y nos dijimos vamos a recorrer Vizcaya, les voy a enseñar nuestros rincones más bonitos y un poco por casualidad llegamos hasta el Castillo de Butrón. Y recuerdo que los tres quedamos fascinados porque primero nos lo encontramos de sopetón, no pensábamos que íbamos a poder ver algo tan espectacular aquí en Vizcaya. Yo misma no pensaba que hubiese una edificación tan grande aquí, tan grande y espectacular. Parece sacada de un cuento, lo cierto es eso. Y mis amigos lo mismo, primero porque nunca han visto tanto verde y de entrada eso les sorprendía y luego por el edificio en sí, que es de una magnitud tremenda. Sara sabe muy poco sobre la extraordinaria historia de este edificio, que tiene más historia que fantasía. Y nadie mejor para contársela que un experto en el linaje de los Butrón y en las guerras de bandos medievales. ¿Tú por qué crees que los Butrón eligieron este sitio para levantar su castillo? Bueno, probablemente porque el meandro hace de foso natural, les protege por lo menos en tres cuartas partes aproximadamente del perímetro del castillo. La verdad es que luego por detrás el terreno sube, con lo cual estratégicamente no es quizás el mejor sitio. Pero yo creo que sobre todo es porque se les ve. El camino pasaba por aquí, no por donde pasa la carretera ahora, y todo el que pasaba por el camino veía la fortaleza de los Butrón y quedaba impresionado de la potencia que tenían estos señores y ellos veían a todo el que pasaba por el camino. Si querían en un momento determinado cobrar o cualquier otra cosa, pues lo tenían perfectamente controlado. O sea que es estratégica, pero no tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista de control y de, sobre todo, que mediano. El castillo de Butrón es el mejor, más completo y mejor conservado ejemplo de España de recreación moderna de un castillo medieval. Nuestro experto particular, Alberto Santana, nos da las claves para valorar en su justa medida este edificio. El castillo de Butrón es una sorpresa extraordinaria en la geografía vizcaina y en la geografía vasca en general. Es sin duda el mejor ejemplo de arquitectura neogótica, neomedieval, no solo de Euskal Herria, sino posiblemente está entre los mejores de Europa, del mundo, se podría decir. Es un capricho, es un capricho de un particular, pero la verdad es que por sus dimensiones, por su ambición, estaría a la altura de quienes construían este tipo de caprichos en Europa, para que momento, que eran los reyes alemanes, los príncipes británicos. Muy pocas familias, muy pocos individuos, como el marqués de Cuba, Sida Torrecilla, en este caso, se podían haber implicado en la creación de un espectacular castillo medieval en un pequeño valle vizcaino, a las puertas de Plexia. La verdad es que esto es impresionante, ¿no? Te lo puedes imaginar aquí. Sí, la verdad es que además, en medio de esta campiña vizcaina, de encontrarte esto que te recuerda a los castillos de Baviera, y de este tipo de cosas, un poquito más pequeño, un poquito más discreto, pero la verdad es que es un edificio bestial. Hay quien dice que la presencia de unos instrumentos de pesca, en el escudo de los Butrón, significaría que originariamente fueron pescadores, una visión demasiado apacible que contrasta con su posterior historial guerrero. Juanma, y aquí tenemos el escudo de los Butrón. Sí, efectivamente, que es... Bueno, está formado por una cruz, en la que aparecen unos perros. Hay quien dice que estos perros significan, simbolizan, el que los Butrón decían que descendían de los aros, los señores de Vizcaya, con lo cual no serían perros, sino lobos. Y luego, en las cuatro esquinas, están los Butrones. Un Butrón es una nasa, una nasa para pescar. Hoy en día, cuando oímos Butrón, siempre pensamos en un agujero, en un agujero que hemos hecho en un banco para llevarnos todo lo que hay dentro. No, en otras épocas la gente identificaba el Butrón con esto, con una nasa, con un pequeño instrumento de pesca. Los muros de la planta baja y la base de los torreones son los restos auténticos del que fue el más importante castillo privado de la Vizcaya de finales del siglo XV. Pero todo lo demás está hecho 400 años más tarde, en un estilo arquitectónico que nada tiene que ver con la fortaleza original. Te quería preguntar si es realidad, si es ficción. Yo siempre he pensado que era sacado de cuento de hadas, casi de Disneyland. Tiene un poco de todo. La verdad es que esto está construido sobre un castillo medieval, sobre una torre banderiza medieval, un pequeño castillo. No es comparable con los castillos que vemos a veces por Castilla, pero bueno, era un castillo, sobre todo para la gente del entorno. Pero, bueno, ese castillo que se reconstruyó hacia 1480 y que además colaboraron todos los vecinos del entorno a reconstruirlo por la cuenta que les traía, estaba muy hecho polvo a fines del siglo XIX y entonces el marqués de Torrecilla encarga su reconstrucción. Uno de los mejores que hay en su estilo. Pero se conserva una parte del castillo viejo. La parte baja, si te fijas, ahí justo encima de la puerta se ve perfectamente cómo cambia el tipo de piedra. Esas tres aspilleras que hay encima, la piedra es totalmente distinta. Y si vas dando la vuelta al castillo, todo alrededor vas viendo que a partir de un determinado momento la piedra cambia, se convierte en esa piedra más picadita, con ese rebordillo. Si sigues por ahí, por ejemplo, esas ventanas y esas aspilleras ya están en la parte nueva. Entonces, dando la vuelta al edificio, ves perfectamente lo que se conserva del castillo viejo, que es la parte baja de las murallas. Los Butrón construyeron la fortaleza originaria para dejar clara su posición dominante. Era una cuestión de prestigio guerrero. Luego, una de las cosas más curiosas que tiene, que la gente no se suele dar cuenta, es el grosor del muro. O sea, eso que vemos ahí no es que sea un pasillo. Es que es así. Eso es la pared. ¿Son cuántos metros? 4,70. 4,70. Unas murallas desproporcionadas. Aquí hicieron unas murallas de casi 5 metros de grueso. Estamos hablando de 1480. No había arma en 1480. No había proyectil. No tenían misiles todavía. O sea, no había nada que pudiera destruir eso. Entonces, hicieron esto simplemente para impresionar a todo el mundo. Y la verdad es que consiguieron el resultado porque todo el mundo estaba asustado de lo que estaban haciendo los Butrón aquí. Los Butrón eran una de las grandes familias vizcaínas de final de la Edad Media y eran de armas tomar. Su época de apogeo coincidió con las guerras de bandos en las que los nobles peleaban entre sí por la riqueza y el poder. Los grandes señores se agrupaban en dos grandes bandos, gamboínos y oñacinos. Y los Butrón se convirtieron en la cabeza visible del bando oñacino. Y además es que los Butrón tenían mala fama. Hay un refrán que recoge una crónica medieval que dice que en tregua con los Butrón no te quites el lorigón. O sea, el lorigón era una cota de malla de mangas cortas. Aunque estés en tregua, en paz con ellos, tú, por si acaso, vete bien protegido porque te la van a montar en cualquier momento. Te la van a clavar, ¿no? Sí, esto es. Tenían efectivamente mala fama. Finalmente, a mediados del siglo XVI, los Butrón abandonaron Gatica y se instalaron en la corte. Y mientras la familia fue ascendiendo y acumulando títulos, su castillo se fue deteriorando hasta que a mediados del siglo XIX prácticamente se había convertido en un caserío anodino. Precisamente cuando, en esa época del siglo XIX, tenemos los primeros testimonios gráficos de cómo era el castillo. Y tengo aquí precisamente una foto en la que se ve cómo estaba el castillo de Butrón antes, en 1876, antes de esa reconstrucción que decíamos. ¿Y cuál es el castillo de Butrón? Porque yo no lo reconozco aquí. Claro, es que ya decíamos antes que la reconstrucción que se hace es totalmente romántica y fantástica. Entonces, lo que quedaba era una torre que luego fue sustituida por todo eso y quedaban los cimientos de esta muralla. ¿Y toda esta gente que vemos aquí no tiene nada que ver con la familia Butrón? Pues no lo sabemos, no sabemos quiénes son. Y como ves, lo que había ido sucediendo con el paso del tiempo es que se habían construido cantidad de adosados al edificio para convertirlo en un caserío. O sea, al final esto es un pajar, habría unas cuadras. Entonces, esto de aquel aire militar amenazador que pudo tener hacia 1.500, pues francamente ya no le quedaba nada. En la arquitectura romántica del siglo XIX, los trabajos de jardinería paisajística tienen gran importancia. Aquí se plantaron hasta 500 árboles de distintas especies exóticas que forman el Parque de Butrón. El castillo de Butrón está rodeado por un inmenso jardín. Se dice que hasta hay 500 especies de árboles diferentes, algunas secuoyan entre ellas. La verdad es que cuando veníamos al castillo de Butrón nos gustaba mucho refugiarnos del sol en esas cálidas tardes de verano bajo la sombra de esos árboles. Y la verdad es que nos lo pasábamos genial. Sara, por primera vez, va a traspasar las puertas de esa silueta romántica bajo la que tantas veces ha paseado y vamos a descubrir con ella los secretos que encierran estos gruesos muros. El que fue edificio hecho para atemorizar se ha convertido en algo más bucólico y romántico. Ahora carece de la imagen agresiva que los Butrón dieron a su fortaleza. Puede que parezca fuera de lugar, pero es un edificio estéticamente imponente. Me estoy dando cuenta de que el castillo de Butrón tiene su puntito tétrico. Yo desde que vi el resplandor no me importa pasar miedo de vez en cuando y lo cierto es que con estos pasillos tan estrechos, tan poco iluminados, yo creo que se podría hacer una buena película de miedo. Nadie mejor para contarnos la última metamorfosis del castillo de Butrón que el historiador de la arquitectura Gorka Pérez de la Peña. Hola, Gorka. ¿Cuánto tiempo? Bueno, Gorka, a mí que me gusta tanto el castillo de Butrón y yo que sé que eres un experto, me gustaría que me contaras un poco cómo surge porque a mí me parece sacado de un cuento de hadas. Es un edificio súper representativo, es como el Guggenheim. Es uno de los edificios más seguros de la arquitectura europea. Y es un edificio que lo hizo Narciso de Salabert, marqués de Torrecilla. Narciso de Salabert es una de las grandes figuras de la política madrileña, fue senador, grande de España. Era un referente en la época, ¿no? Sí. Una persona con una posición económica súper privilegiada. La intención de Narciso de Salabert era construirse una residencia estival que fuera la expresión de su posición privilegiada en lo político y en lo económico. Para ello contrató al arquitecto más considerado de la época, Francisco de Cubas, que junto con Gaudí era el mejor representante de la arquitectura neogótica española. Es decir, una figura singular, de primer nivel, con un arquitecto también de grandísimo nivel. Lo que más destaca del castillo de Butrón es la Torre del Homenaje. Se trata de una copia exacta de la Torre del Homenaje de la Alcázar de Segovia. Ahora vamos a ver el edificio por dentro. ¿Vamos a explicar un poco por fuera? Perfecto, vamos. Venga. El problema de construir una residencia de verano en una fortaleza medieval son las dimensiones. El palacio no funciona bien como residencia. Es estrecho, oscuro e incómodo. Las incomodidades militares no son lo más adecuado para una residencia de verano. La verdad es que esto yo así no me lo imaginaba. Está con muebles, está con sofás, con alfombras, una mesa. Parece que está totalmente habitado. Sí, porque ha habido muchos cambios de propietarios desde que los marqueses lo dejaron. Pues entró Diputación de Vizcaya, luego entró Estudios Arriega que lo compró, Estudios Arriega, el edificio lo rehabilitó, hizo un museo para recrear el mundo medieval de los Butrón, y dejó las instalaciones también para recrear el mundo medieval haciendo cenas medievales, es decir, convertirlo esto en un sitio atractivo para las visitas. ¿Y hoy en día, Gorka, quién es el señor de Butrón? ¿Quién es el propietario de esto? Invisa, que es una promotora vasca. Sara, ahora pasamos del hall al salón, que es la pieza más noble y representativa en el concepto de esa residencia de la familia de Butrón. Vaya pedazo de chimenea que tenemos ahí. Intuyo que el señor de Butrón necesitaría algo así de estas dimensiones para calentar esto, ¿verdad? Efectivamente, la calefacción se hacía a través de chimenea pero en realidad esta chimenea no se usó nunca porque la familia Butrón nunca habitó el castillo. También tenían una capilla y es que tener una capilla era otro símbolo de estatus. Tener tu propia capilla con el propio sacerdote que te viene a tu casa y te hace la celebración específicamente para ti. Es una de las que se singulares y aquí lo vemos, vemos ahí lecho a la capilla por el ácido, las bóvedas de crucería, las columnas con sus capítulos correspondientes que hay de la familia de Butrón, toda una serie de elementos y aquí falta evidentemente había unas vidrias muy bonitas y muy singulares que se estaban perdidas. Además, yo tengo entendido que hubo saqueos, ¿no? Mientras estaba abandonado. Sí. El marqués también quería un despacho para recibir y se lo hizo con un buen ventanal. Guau, vaya sitio. Es luminoso, ¿eh? Vaya ventanales. Sí, es un espacio verdaderamente bellísimo porque estamos aquí en lo que es la fachada principal del castillo mirando hacia la entrada. Está en una posición privilegiada absolutamente y desde fuera este espacio está marcado con esta ventana trífora de tres huecos. A este tipo de ventanas se les denomina ventanas cortejaderas y su nombre ya señala para qué se utilizaban. Bueno, Borca, entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo hacían el cortejo? ¿La chica se sentaría por aquí? Sí, sí, se tendrían que sentar, me imagino, se sentarían y se pondrían en situación. En situación, supongo que algún trovador le recitarían a unos versos y porque evidentemente el cortejo hoy en día no existe. Hoy en día se va muy rápido, se va aceleradamente. Se va un poco rápido, sí. Sí, 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 evidentemente. Sí, pero se ha perdido el cortejo. La obra fue de gran envergadura y duró casi 20 años. Se terminó de construir en 1898. Todo el esfuerzo de construcción no tuvo mucha utilidad. Narciso de Salaver murió antes de ver la obra terminada y no pudo disfrutar del castillo en el que se había materializado la visión idílica del pasado de sus ancestros. De cualquier forma, es un observatorio magnífico y un espacio de ocio mágico y evocador. No tengo palabras. Estamos en el sitio más alto del castillo de Butrón y desde aquí se divisa perfectamente toda la comarca. Las vistas son increíbles. Yo creo que esto, como observatorio meteorológico, es un sitio perfecto y, es más, le voy a pedir a Urko Aristi desde aquí, a mi jefe, que hagamos un egural de aquí al mes. Ahí sigue imponente, un edificio tal vez incomprendido hasta ahora, una fantasía romántica levantada sobre una base medieval. Termina nuestra visita a mi edificio favorito, al castillo de Butrón. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer todos sus rincones, hemos entrado de lleno en el castillo, hemos visto todo lo que escondía y espero que a partir de ahora también sea vuestro edificio favorito.